Buenas tardes, tengan buen provecho todos, van a recibir ustedes hoy las noticias del día de hoy y es importante que señalemos que esta primera noticia si ha habido un medio que la ha dado y repetido desde que estaba haciendo, desde que estaba la investigación es la mirilla lo dijimos en una de nuestras ediciones de finales del año pasado lo dijimos también a principios de este año y en la primavera se trata de las investigaciones del FBI sobre casos de soborno y casos serios de corrupción del senador popular demócrata por el estado de New Jersey Bob Menendez que es el poderoso presidente de la comisión de exteriores del senado de los Estados Unidos esa noticia que periódicamente ha sido reportada en la prensa nacional y en la prensa del estado de New Jersey pero que inexplicablemente los personeros del nuevo día de primera hora y del periodismo en Puerto Rico prefirieron ignorar censurar sale hoy de hecho de hecho en estos días le habíamos dicho que estaba a punto de caer el mazo por lo tanto aunque no es una historia natural o criada o hecha en la mirilla ciertamente nadie puede cuestionar que hemos sido el único en todo Puerto Rico que le ha dado a ustedes el seguimiento a esta historia y que el resto de la prensa de Puerto Rico la ocultó por tratarse de un senador popular el único senador de hecho el partido popular se ufana le llaman el senador de Puerto Rico siempre lo llamaron así y el mismo se autodenominó antes de darle los detalles les decimos que este señor Bob Menende cubano americano que es el senador del estado de New Jersey subió a la fama por chotear a miembros de la mafia y con eso hizo una carrera política en New Jersey en los años de Aníbal Acevedo Vila Aníbal lo traía ellos volaban chiringa juntos y lo metía en la casa de playa del gobernador en Fajardo y el tipo se iba con las novias allá a bañarse en Nú esas historias salieron en el vocero de Puerto Rico y las desmintieron pero posteriormente salieron ese era el vocero de los años de Gaspar Roca fueron confirmadas posteriormente el gobierno federal erradica cargos por sobornos por corrupción y tráfico de influencia con un médico de Florida del Sur para el que le traficaba influencia y luego de que se viera el juicio el jurado se trancó había una mayoría que quería declararlo convicto pero se necesita una unanimidad y en el año 17 se fue siendo la política como es en el año 18 Bob Menéndez sale reelecto por New Jersey y él lo aquí hoy la noticia que le ocultó la prensa puertorriqueña a ustedes por tratarse del líder popular acérrimo objetor de la estadidad para Puerto Rico fue acusado en un pliego acusatorio de cuarenta y pico de página por soborno a él y a su esposa lo acusan de tráfico de influencia de pay for play y de haber pasado información confidencial secretos de estado a la nación de Egipto como presidente de la comisión de relaciones exteriores del senado cuando le hicieron la redada a su casa encontraron cerca de 600 mil billetes en cascajo en cachito en cachimiro guardado en sobre por todo el closet y por todos lados incluyendo 70 mil dólares cash en la caja fuerte de la mujer y encontraron lingotes de oro lingotes de oro oiga como Fornox en su casa dice el pliego acusatorio que este señor recibió de hecho en los sobres donde estaban guardados los billetes estaban las huellas digitales de los empresarios que le pagaron la payola o de los choferes de los empresarios o sea el tipo está este está como el aloflito de Puerto Rico ok bien flito pero hay más nos dicen que el individuo recibió de esos tres empresarios de New Jersey uno de ellos árabe o no árabe perdón egipcio cash lingotes de oro le pagaron hipoteca le regalaron carros de lujo le hicieron un esquema de empleo fantasma para que cobraran aparte le bajaron el libro completo en el pliego acusatorio sale también que mister menende interfirió con investigaciones criminales ejerciendo su poder y su influencia como senador como senador de relaciones exteriores en el estado de New Jersey para detener investigaciones criminales y de corrupción contra los alcahuetes de él ahora ustedes pueden entender por qué esa historia no salió en Puerto Rico porque a pesar de haber sido una noticia de interés dada la relación estrecha que existe entre Bob Menéndez y el Partido Popular por qué razón todo el periodismo puertorriqueño ocultó esa historia ahora lo van a entender y la historia no es tanto de la corrupción de Bob Menéndez sino de la corrupción de la prensa puertorriqueña que omite censura y amordaza información básica que ustedes tienen que tener y esto no implica que el Partido Popular sea corrupto es sencillamente que es una historia el hombre que ha detenido la estadidad en el Senado es precisamente el tipo más corrupto del Senado y créame donde quiera se cuecen habas hay corruptos tanto allá como acá la corrupción contrario a lo que dijo aquel fiscal federal no tiene nombre ni apellido donde quiera no hay nadie no hay sector político que esté libre de individuos y de cucarachas como esta ahora entienden lo que lo que hay debo tener por ahí a Breida Breida vamos a comentar esta noticia porque es de carácter nacional hoy está es el primer plano en las ediciones digitales del Washington Post del New York Times del Miami Herald ¿por qué? porque tratarse de un cubano americano y todo eso así que Breida estás por ahí sí buenas tardes Dávila buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en la mirilla y hoy es mujeres al poder ya mismito vamos con las mujeres al poder ya mismito vamos con el tema ay Dávila pues mira yo saliendo del tribunal acabo de ver esta noticia tengo que empezar diciendo que es lamentable irrespectivamente sea aquí en Puerto Rico sea allá en el gobierno congresional es bien lamentable cuando nos enteramos de que cualquier político aquí en este caso un congresista acaba de ser ¿verdad? acusado y no acusado Dávila de todo lo que lo acusan son unos cargos bien graves bien graves y la verdad es que tengo que decir que es lamentable irrespectivamente de todo lo demás ¿verdad? de que aquí la prensa no lo cubra ya sabemos ¿verdad? que ese es el modus operandi pero la realidad es que me da mucha tristeza poder ver esto porque es que Dávila estas cosas laceran la confianza de los ciudadanos en sus instituciones políticas y la verdad es que cada vez que las escuchamos nos sentimos como decepcionados por ahí tengo que empezar y vamos a empezar también diciendo que tanto que se llenan la boca a los demócratas diciendo que los republicanos son corruptos que no es cierto todos los republicanos no son corruptos es una minoría ahora le toca al partido demócrata esto obviamente por reglamento el tipo tiene ahora que renunciar a la presidencia exteriores y eso probablemente suba al al senador Heinrich a la presidencia el senador Heinrich apoya la estadidad para Puerto Rico vamos a ver cómo opera eso claro no va a ir para ningún lado por tratarse el año que viene año electoral y segundo la cámara es totalmente de Trump y no van a hacerlo pero ciertamente va a ocurrir va a moverse un poco más a nivel federal por lo menos a nivel del senado esto que hay no Davila y esto lo que nos deja ver es que estas posiciones que a veces se esgrimen en los medios noticiosos tanto aquí como a nivel nacional de que la corrupción tiene verdad un color o un partido Davila eso no es cierto eso no es cierto un momentito tú le diste al link porque la gente que está en el audio no 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 Davila no le he dado al link déjame el link para poderte subir rapidito cuestión de que los que están en el video te puedan oír ustedes como quieran pueden oír a Vreda y a este servidor a través de Noti 1630 de su radio y nos pueden escuchar también a través de lo que es todas las todo lo que es Noti1.com todo eso y por supuesto por Facebook estamos también por YouTube Channel y por X inclusive aparecemos por Twitter así que tan pronto Vreda le dé a eso trabajamos esta nota vamos a una segunda noticia en lo que vamos trabajando el asunto gracias por decírmelo a todos los que están oyendo por Facebook y si logramos el empate entonces este video va a ser super video de dos horas vamos a ir a la segunda noticia la segunda noticia es otra de las noticias censuradas por la puerta prensa puertorriqueña aquí yo les tengo la determinación o la decisión de el tribunal de apelaciones del circuito de Boston en el caso Pedro Pierluisi Urrutia y Rafael Hernández Montañez en contra de la junta de control fiscal ese es el caso que perdió a nivel de la juez Swain el distrito el gobierno de Puerto Rico donde alegaban que promesa era inconstitucional o es inconstitucional en tanto en cuanto permite que el gobierno federal y la junta prácticamente anulen leyes aprobadas por el gobierno de Puerto Rico por la legislatura y firmadas por el gobernador y que eso una violación de la constitución de la ley 600 y del autogobierno el gobierno perdió eso y pidió lo que se llama un hearing in bank una vista o una consideración del pleno completo y hoy es 22 ayer bajó la determinación de el panel completo apelativo del juez Barron que es el juez presidente el juez Lynch Howard Cayata Gelpí Montecalvo y Riquelman los jueces de circuito negando ver el caso vamos a ir donde estamos el juez Gelpí Gustavo Gelpí puertorriqueño el único puertorriqueño en el circuito emitió una opinión concurrente diciendo que estaba de acuerdo con la determinación pero o sea de no ver el caso en banco en el panel completo pero señala hace una como pueden ver aquí mismito en página y media en tres tres páginas una determinación donde dice si bien es cierto que el alegato de el pueblo de Puerto Rico representado por su asamblea legislativa y por su gobernador de que todo esto es antidemocrático y de que promesa contradice la constitución la ley 600 y el principio de autogobierno señala el juez Gelpí que en términos como el congreso tiene el poder de la cláusula territorial y es plenipotenciario y es absoluto en ese caso no existe un derecho al autogobierno porque todos los territorios fueron siempre sujetos y criaturas del congreso y que por lo tanto le dice esto es un asunto de naturaleza política sí es una vergüenza que no haya democracia en Puerto Rico para todos los efectos prácticos lo dice el juez Gelpí porque el juez Gelpí hace esto para sentar las bases para si hay algún tipo de apelación que yo creo que tanto el speaker de la cámara como el gobernador deben tratar de ir al supremo con este caso acaben de liquidar los casos insulares y entonces expliquen donde está el poder es decir el juez Gelpí sienta la mesa prepara la mesa dice ok aquí va si esto va a subir y es para todos los efectos prácticos una invitación a Tatito Hernández y al gobernador de Puerto Rico para que suban vayan al supremo así que y cita aguanto Ruellas cita al tribunal supremo desde los casos de de Flores de Oteros Santiago todos los casos que han establecido la naturaleza colonial de Puerto Rico la parte dispositiva dice so as democratically aborrent and offensive a premise as the above dilemma of the people of Puerto Rico may be as citizens of a nation established under a government for the people by the people the speaker the speaker es decir Tatito cannot count on the principles of the consent of the government the of the government to invalidate promesa indeed said concept is not fundamental guarantee within the bill of rights ultimately the final word rests on shoulders on the shoulders of Congress es decir el juez le ha dicho a Tatito Hernández las quejas al cuartel si tú no tienes poderes ve al congreso ve al congreso ¿verdad? a ver qué te van a explicar a ver si te van a dar más poderes ¡qué bueno es el era! por ahí empezamos con Breda ¿no te has podido conectar Breda? sí, sí ya me conecté estoy viendo aquí la imagen sí, pero yo por lo menos yo espero que se oiga no te estoy viendo acá a lo mejor es que yo estoy déjame ver si aparece no no me aparece aquí ok déjame déjame ver aquí me tiene que darle este disculpen pero estos son hazards técnicos sí son cuestiones técnicas pero vamos a ver vamos a ver ahora ahora sí que apareciste ¡qué bueno! hacía tiempo no nos veíamos muy bien ahí estamos los dos ahora todo el mundo te puede ver ¡ay sí! ¡ay sí! ¡qué chévere! bueno vamos ahora a tu postura sobre este tema nuevamente una opinión que sale ayer temprano en el circuito y la prensa puertorriqueña ignora otra más que Chunky News se pasa adelante yo creo que tengo un poquito de feedback mira a ver tenemos mucho feedback a ver si el señor director nos puede ayudar ahora ustedes perdonen los de esos técnicos pero estamos nuevamente ok ahora dale bueno buenas tardes aquí estamos en el imagen hacía tiempo que no hacíamos esto Dávila sí es verdad cuando hacíamos los cuatro en la covacha que hacíamos cuatro panelistas y cinco y seis yo me acuerdo de eso pero pronto llegará pronto llegará la tecnología no ti uno no te apures sí es verdad mira Dávila yo lo que tengo que decirte es que esta determinación del circuito de apelaciones a mí no me sorprende porque como tú acabas de decir qué bueno es el ELA y aquí una vez más en resumidas cuentas lo que vemos es que el poder completo y total sobre Puerto Rico lo tiene de manera última el congreso de los Estados Unidos eso es lo que él dice en resumidas cuentas eso es lo que él está diciendo las quejas del cuartel y entonces este es el sistema lo que le está diciendo es Puerto Rico es un territorio mientras sea un territorio va a estar bajo el poder del congreso bajo promesa por lo tanto es totalmente constitucional porque eso es como lo ha dispuesto la constitución y si ustedes quieren tener gobierno propio tienen que salir de ser territorio es lo que ha dicho es lo que ha dicho sí y concurro contigo en que un poco estamos viendo esta tendencia a que se está sentando la base para de alguna manera atacar estos casos insulares que tenemos todos estos casos arrastrando sobre el colonial de Puerto Rico y las diversas opiniones que ha tenido el tribunal sobre ese particular así que yo creo mi señora Dávila en algún momento todo lo que tiene que ver con ese caso se va a tener que atender cuál controversia va a ser la que se va a llevar no sabemos bueno vamos a hacer la pausa hoy nos estamos dando banquete porque todo lo que le hemos dicho desde décadas atrás ha salido al centavo a lo mejor un poco más tarde con la cuestión de Menéndez y más importante aún todas si algo nos hemos caracterizado en estos dos años que llevamos en Noti1 es que estamos publicando noticias que en Puerto Rico censuran y que no cubren y le estamos dando en cierto sentido a todos ustedes un noticiario fresco acabadito de sacar donde a mediodía ustedes se enteran de un montón de cosas que están puestas desde hace rato en los medios pero que la prensa puertorriqueña por consideraciones ideológicas partidistas o de sus líneas editoriales prefiere ocultar así que eso nos llena de mucha satisfacción y orgullo que podamos proveer un espacio no donde repitamos lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo sino donde le demos a ustedes una opción distinta y refrescante de lo que son noticias aparte de que abunda sobre lo que ya es ley en Puerto Rico de que tenemos una prensa metralla una prensa insidiosa una prensa de follonetas una prensa que no le informa porque no le da la gana porque no quiere que ustedes se enteren de muchas cosas que necesitan para tomar sus decisiones todos los días vamos a la tercera nota del día de hoy y es un encontronazo entre Jennifer González y el presidente del partido pseudo religioso César Vázquez donde César Vázquez le dice que no corra que no aspire porque ya está embarazada y que mejor se dedique a cuidar muchachos porque el embarazo de ella puede ser muy complicado un embarazo que no solamente son gemelos sino la edad de ella las condiciones de salud de ella todo eso pudiera incidir y que de acuerdo nuevamente esto es regresar a lo que era la concepción anterior de la Biblia que no es la Biblia realmente pero recuerden que la Biblia no es otra cosa que la narrativa de unos tipos que hacen una serie de libros que escogen los propios originarios de la iglesia católica y sacan uno y ponen otro y denigran a la mujer la ponen Magdalena la ponen como una prostituta o sea es así bueno pues básicamente hemos llegado al siglo 21 con un partido político en Puerto Rico que piensa que la mujer para lo único cuando pare está incapacitada Preida yo sé que tú tienes algo que decir con eso te envié el link por cierto dale al botoncito para que entre acá por 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 StreamYard si te da mucho trabajo pues me avisa ok adelante Preida Davila no recibe así mira lo tengo aquí voy ahora rapidito vamos a yo te lo envío por email StreamYard eventualmente este va a ser el método que nos vamos a comunicar todos así mismito virtual vamos a ver si vuelvo por aquí de hecho por ahí está ya y si vas el sonido un poquitito no lo quites si te escucho perfectamente ay que bueno ay que bueno ahora me escucho mejor que te estén escuchando ok que te parece ese diferendo ella le contesta y dice yo podré estar embarazada pero estoy haciendo campaña estoy trabajando no estoy incapacitada yo no tengo una esto no es una enfermedad y como millones de mujeres en el mundo que son madres están embarazadas y tienen que trabajar mira Davila yo he escuchado a esta señora al doctor César Vázquez de muchas ocasiones dialogar sobre muchos asuntos que conciernen a la mujer puertorriqueña y tengo que decirte que siempre me ha chocado verdad sus posturas pero tengo que decirte que esta vez ciertamente este señor se fue a otro nivel oye Davila esto no tiene ni que ver con que sea la comisionada residente Jennifer González cualquier mujer que decida aspirar a una posición política y esté embarazada tiene todo el derecho la capacidad y la inteligencia para hacerlo el embarazo no es una enfermedad Davila de cuando acá de hecho el que una mujer esté embarazada denota un tipo de fortaleza física verdad y decirlo así de una manera tan tan denigrante tan retrógrada tan machista y que nadie Davila porque es que este es el otro asunto quien está hablando de esto aquí cada vez que se habla algo en contra de cualquier mujer que sea de otra línea ideológica salen las matrias los patrias salen todos los nombres estos raros a defenderla sin embargo tenemos una funcionaria electa por el pueblo de Puerto Rico que representa al partido nuevo progresista embarazada y yo lo que veo y lo voy a decir es un constante ataque oye Davila hasta de las mismas mujeres yo te voy a decir algo yo no yo no me yo no puedo evitar recordar en pleno después del huracán María a la primera dama Beatriz Rosselló esporrochar con un barrigón a todo lo que da repartiendo agua caminando la isla a todo lo que da la prensa entonces la criticó porque que si no tenía agua que si estaba haciendo política pero ese es el mejor ejemplo de como una mujer embarazada puede caminar y comer y masticar chicle a la misma vez de que el embarazo no es un factor de incapacidad y que los que dicen eso Breida lo dicen porque quieren regresar a la mujer a la cocina a dar biberón porque esa es la concepción religiosa que tienen y entonces el prejuicio macharrán le sale hasta por los poros de hecho César Vázquez no tenía que decir un carijo porque César Vázquez eso no le incumbe eso no es su incumbencia esa no es su autoridad cada persona hace con su cuerpo lo que le da la gana y con su carrera lo que le da la gana no es lo más irónico que si tú vas al aspecto político dentro de ese partido político la voz cantante ¿quién la tiene Dávila? lo tengo que decir la senadora bebé ella es la que tiene la voz cantante entonces el discurso que lleva este caballero al pueblo de Puerto Rico definitivamente es un discurso que no va ni siquiera a tono con lo que ellos promulgan en su partido donde tengo que decirle al doctor su mayor líder es una mujer es una cosa bien bien triste que a la altura del siglo 21 estemos así si no es un problema no es asunto no es jurisdicción no hay por qué opinar eso lo que te saca es de nuevo el esfuerzo de este grupo que es totalitario porque es la imposición de la religión y de los valores religiosos encima del resto de la sociedad y de la concepción tradicional de la religión donde la mujer no vale nada eso es lo que nos enseña este diferendo Jennifer González oye ha sido la mejor comisionada residente que tiene Puerto Rico tiene derecho a aspirar cuántas mujeres no han sido legisladores legisladoras o alcaldesas y han estado en cinta me acuerdo una de ellas no me acuerdo del PNP tú te acuerdas no me acuerdo la peña creo que fue peña que salía en cinta todo lo que da y era alcaldesa y eso nunca David en este momento histórico ¿verdad? donde estamos tan adelantados entre comillas ¿verdad? en la gestión que hacemos las mujeres dentro de todo lo que tiene que ver en el área laboral en el área política en el área gubernamental en el área privada ¿cómo vamos a de una manera tan directa decirle a nuestros niños y a nuestras niñas mira no es que pues si aquí viene una mujer que quiere aspirar a una posición política pues si quiere correr no puede estar embarazada es que no hace ni sentido Dávila no no hace ni sentido o sea el embarazo en la mujer es algo completamente natural ah que nosotras como mujeres tenemos que siempre ¿verdad? cuidarnos alimentarnos bien pero yo tengo tantas y tantas amigas y conocidas que han llevado a término su embarazo ocho ocho meses y medio trabajando con su con su barriga y su bebé completamente normal Dávila segundo tema esta mañana le hizo la entrevista Normando y es el tema de por cierto está también en el periódico no fue Normando está en el periódico hoy Jennifer González decía no va a estar en la candidatura el anuncio de la candidatura del gobernador no faltaba más ¿verdad? no se lo pueden pedir y es interesante como Jennifer ha reivindicado a los chateros menos uno ella dice que Elías Sánchez no está impedido dice los que participaron en el chat no están impedidos no cometieron delitos no cometieron falta ética o gubernamental alguna no no están impedidos de participar en la campaña o sea está preparando el lo que es el escenario para que entre Elías a ayudarla segundo dice que trae a Carlitos Bermúdez que todo el mundo lo quiere es muy hábil en las comunicaciones y que ha sido su amigo toda la vida que participó en el chat también habló muy bien también de Ramón Rosario que es probablemente uno de los mejores abogados que tiene el PNP pero se le quedó Ricardo José Yo puedo entender que Jennifer tenga el repelillo de Ricardo José Pero no es muy sabio que lo haga primero porque Ricardo José tiene una feligresía de 70 mil por lo menos y en segundo lugar porque Ricardo José está en la misma condición que todos los demás y si todos los demás pueden participar en la política Ricardo Rosillo también es así bajo el mismo principio todos eran chateros ninguno cometió y yo creo que es un error de parte de ella yo me alegro porque todos son mis amigos incluyendo a Jennifer y todos ya era hora que se le hiciera justicia yo lo hice trayéndoles a mi programa cuando nadie quería hablar cuando nadie quería porque yo siempre he sido así además a mí para jorobar nada más lo hago nada más porque me lo gozo completo cuando yo le jorobo por ir por contradecir nada más pero que te parece eso pues mira Davila esta situación con el chat el tiempo ha ido colocando a cada persona y a cada asunto en su lugar me explico en el 2019 cuando vino todo este asunto en contra de los chateros y de el gobernador Vicky Rosillo yo tenía esta teoría nosotros nosotros acabamos hacía apenas un año y medio dos años de salir de María la realidad es que nuestro pueblo estaba dolido por todas las situaciones que tuvimos a raíz del huracán que fue una experiencia traumática para todos y yo creo que ese asunto del chat realmente según ha transcurrido el tiempo todos nos hemos dado cuenta que se sacó totalmente de contexto Davila y cuál es mi prueba qué acusación salió de ese chat Davila yo quiero que alguien me diga a mí a quién acusaron tras ese chat todo el mundo tiene que contestar a nadie a nadie Davila entonces tiene a todos estos exfuncionarios del gobierno de Ricardo Rosselló que están todos en diferentes facetas porque son todos jóvenes muy brillantes Davila inclusive el mismo Ricky mira cómo corrió para ser delegado congresional y mira cómo está ya haciendo su trabajo así que yo creo que todo este asunto de esa vilificación que se hizo con este asunto del chat poco a poco todos nos hemos ido dando cuenta que fue una burda intención de hacerle daño al partido nuevo progresista y esa es la verdad Davila fue una reacción del pueblo natural si la podemos llamar ante todo lo que pasó ante el huracán María pero decir que estas personas no están capacitadas o no pueden seguir haciendo sus trabajos mira pero pero si es que todos son jóvenes y todos son excepcionales en lo que hacen así que yo creo que mira ya de verdad esa página del chat la tenemos que pasar como todo esto empata con el operativo político que le están haciendo a tomar River en Telemundo porque es idéntico al que me hicieron a mí por lo tanto mi deber ahora es cantarla y advertirle esto es un operativo esta es la prensa HP que tenemos es el independentismo quien controla claro esto es lo que hay y la gente tiene que entender esto para que lo comprendan yo no soy santo de la fe ni la devoción de Tomás Rivera Charles tenemos diferencia y hemos tenido encuentros y hemos tenido acuerdos pero ciertamente hay que hacer hay que explicarle a la gente lo que está pasando con Tomás Rivera Charles y Telemundo para que la gente entienda como esta dictadura de aquellos que reclaman la libertad la libertad de expresión la libertad de expresión para meterse en los sitios para invadir para destruir para hacer todo eso son los primeros represores y opresores de una libertad de expresión legítima y eso hay que señalarlo así que hoy cerramos el segundo video vamos a dar ahora entrar en el tema de la prensa yo todos los días aquí doy una clase de periodismo 101 de lo que no debe ser y como el periodismo en Puerto Rico no solamente está corrompido hasta el tuétano de los huesos sino totalmente radicalizado te voy a dar dos ejemplos tres ejemplos hoy el vocero página 27 suben en julio las ventas al de tal 3.8% y el titular es desaceleran las ventas es decir una noticia positiva económica te la degradan con desaceleran las ventas pero hay dos cosas que surgen de ahí número uno la historia la reportera en este caso dice que eso es un tema positivo y lo dice así bien clarito bien clarito y a pesar de eso le meten el estribillo desaceleran pero peor aún si tú miras ¿verdad? lo que te están dando vamos al otro sin comillas la manufactura está en expansión pero la actividad se está desacelerando y Luisa García Pelati pone una estadística cuando tú ves toda la estadística va para arriba prácticamente claro la economía no es estática no es todo el tiempo para arriba ni todo el tiempo para abajo tiene sus fluctuaciones pero cuando tú miras lo que es la estadística el chart todo va para arriba pero que ah se está expandiendo la manufactura pero está desacelerando ese es el negativo hay otra nota adicional que sale hoy nos pone el nuevo día Pierluisi se va de viaje otra vez cuando miras la historia según la información el gobernador partió en el día de hoy a la ciudad de Orlando visitando la oficina de la administración de asuntos federales y en asuntos de que de las gestiones públicas pero tienen que poner Pierluisi se va de viaje otra vez para hacer creerle a la gente que este tipo lo que está haciendo chinchorreando vacilando vacacionando en un yonquet y que se fue otra vez para que vea o sea esto es una historia detrás de la otra detrás de la otra lo que me trae al tema principal que piden la cabeza en Telemundo de Tomás Rivera ¿quiénes son? el Partido Popular Jesús Manuel Natal Silverio Pélez Molusco Aspro Lugaro Sandra Jodríguez Cotto con excepción de Sandra todos los demás pidieron mis denuncias también que me votaran ese es el operativo ese es el operativo aquellos que defienden la libertad de expresión son los primeros represeros los primeros represores cuando no tienen manera de explicar las cosas los dejo con eso es Breda te dejo con eso Davila yo estoy aquí leyendo la noticia de la supuesta desaceleración de las ventas al detal entonces arriba te ponen desaceleran las ventas y después en un cuadro más pequeñito te dicen las ventas al detal van en aumento y tú dices pero pero venga acá realmente ustedes que creen que es que los puertorriqueños no sabemos leer y en eso es lo que ellos confían en que nosotros no buscamos no leemos y entonces nos ponen esos títulos para que tú te hagas una idea una concepción y una percepción equivocada de la noticia entonces después pretenden que el pueblo respete lo que ellos nos indican en sus noticias Dávila yo tengo que decir porque es una mafia es una mafia vamos a entenderlo así como ellos acusan al PNP de tener una mafia la prensa en Puerto Rico es una mafia y hay que decirlo una prensa es una mafia política e ideológica los medios gran parte de los medios y la prensa y hay que enfrentarlo hay que decir para en que a este abuso para en que a esta corrupción porque nos roban la verdad y sabe que la riqueza más preciada que puede tener un pueblo que dice ser democrático es la verdad y esos mismos que critican a Donald Trump porque dice mentiras y porque se pasa y todo lo que hay son los mismos que mercadean el embuste que mercadean la censura que mercadean lo que es la desinformación los mismos y yo no los tengo yo no tengo una que perder yo estoy fuera de Puerto Rico pero ahí estoy lo que pasa es Davila que es como siempre decimos nosotros aquí es una doble vara porque fíjate cuando viajan políticos de las ideologías con las que ellos simpatizan pues mira se fue a viajar y explican por qué viajó y lo ponen en el mismo titular sin embargo si nuestro gobernador hello que es el gobernador de Puerto Rico que es la persona que nos representa que es quien tiene que ir a hacer las gestiones hablar por nosotros llevar el mensaje hacer las negociaciones y las coordinaciones pues si el gobernador de Puerto Rico viaja pues hay otra vez hay otra vez otra vez le meten el veneno hay oficinas del gobierno de Puerto Rico en Nueva York en Washington y en Florida y el gobernador si las va a visitar es que se fue otra vez él está alegadamente en tu sabes vacacionando no Davila eso es eso es una prensa HP vamos a llamarlo por su nombre es una prensa que miente asquerosamente y hay que decirlo tenemos tenemos que nosotros verdad los ciudadanos tener mucho cuidado en las cosas que creemos y que fomentamos porque porque lo voy a atar un poco con lo que estábamos hablando hace unos minutos atrás por un intento y por desinformación y por búsqueda directa de hacer daño político ideológico aquí en Puerto Rico se sacó un gobernador y nosotros como ciudadanos tenemos que tener cuidado con eso porque siempre están tratando de lacerar nuestros funcionarios nuestras instituciones y eso tiene un propósito Davila y habemos muchos que estamos claros con eso en que lo que se busca es que los que supuestamente fomentan la democracia y la libertad de expresión como muy bien tú dices son los primeros que tratan de de manera brutal dominar de una manera déspota a todos los que no piensan como ellos oye Davila y esas cosas en una sociedad hay que tener mucho cuidado cuando tú manifiestas de manera manifiesta estás tratando de sacar a personas que porque no piensan igual que tú no pueden dialogar no pueden hablar y no pueden llevar su mensaje nosotros aquí tenemos que tener cuidado porque de una manera solapada Davila eso es lo que se viene haciendo hace mucho tiempo y mira lo que pone jesús lo que pone josea delgado el gobernador pia luisi viaja hoy a orlando para reunirse con líderes a miembros de la comunidad boricua en esa ciudad y entre comillas visitar visitar la oficina de prafa y le dice giovanni bocchetti porque visitar en comillas que quiere usted insinuar Davila el veneno ese es el tipo de periodista que en la ejecución de su trabajo corrompe la verdad ese es el periodismo del nuevo día ok ese es el periodismo entre comillas visitar claro esa es la mala leche claro porque hay que meterle hay que meterle al que es electo democrático vamos a ponerlo así democráticamente por el partido nuevo progresista y por los electores estadistas pues siempre los tenemos que de alguna manera diabolizar Davila es que es así y sabes que yo tengo que decirlo nosotros tenemos que estar vigilante ante eso porque se nos va la vida Davila la percepción del puertorriqueño es que la prensa siempre está de alguna manera llevando un mensaje marcado ideológicamente tóxico 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 falso odiante por eso es que yo tengo que poner mira yo he estado bien claro yo creo que los medios no deben contratar políticos derrotados para aparecer como analistas analistas los puede traer de invitados para noticias y todo eso yo creo de verdad que quien debe dedicarse a esto son personas o de la calle esto es a salario ok pero aquí han cogido esa mala costumbre entonces tienen Alejandro García Pabilla y tienen a Tomás Rivera Shatz en Telemundo porque Tomás discrepa y saca le han caído a palo pero cuando tú ves que esto lo empieza a natal lo sigue Jesús Manuel y el Partido Popular Silverio Pérez Molusco la asociación de periodistas Lugaro ya tú sabes que el operativo es político ideológico para callar una de las pocas voces que hay en los medios que es estadista claro Davila no se trata de Jodríguez Mateo no se trata de mala crianza no es exactamente la mordaza y vivimos tiempo donde todo ofende hoy todo me ofende no Davila y jugamos el teatrillo de feria estoy ofendida no puede ser pero mire usted los periodistas son como los abogados tienen que estar preparados para lo que le tiren eso es así eso es así viene pero aparte de eso los que vimos el video no hay falta de respeto ah que se puso cuco que se puso a decir no verdad que se puso mire yo no voy a contestar yo no tengo por qué ese es derecho del interrogado y el derecho de la periodista a hacer las preguntas pero Davila entonces tienes a la periodista increpando de manera constante a este verdad funcionario público que lo es y el de cierta manera dice lo primero que le dijo fue mira yo estoy fuera de mis horas laborables lo que es cierto y mira Davila todo en la vida tiene un límite verdad y si como bien tú dices los políticos y los abogados tenemos que tener verdad un tipo de piel un poco más fuerte pero también uno en el trato y en su trabajo tiene que tener algún tipo de sensibilidad y delicadeza porque todos tenemos nuestros días verdad somos humanos y yo creo que se notó en esa entrevista claramente que venía cargada se notaba una legua Davila y esto es lo que siempre estamos diciendo aquí en la mirilla mira no se trata de que los periodistas no hagan su trabajo claro que lo tienen que hacer Davila y de hecho la ciudadanía depende de ese trabajo responsable de los periodistas mira la doble vara mira la doble vara martes esta semana aparece en la prensa que el presidente de la cámara Tatito Hernández junto con una delegación de 10 legisladores PNP y populares acudieron al senado de Estados Unidos al senado y a la cámara a cabildear y a empujar por la conversión del proyecto de lo que es el programa de de PAN a SNAP todo el mundo junto ese viaje oficial que va unido de la mano de la política del gobernador y la política del partido popular nadie cuestionó el viaje y fueron algunos de ellos a la oficina de PRAFA y a la oficina de de legislativa y dieron y muy bien un viaje oficial por el bien de Puerto Rico porque le caerían miles de millones de dólares más pero no hace más que el gobernador montarse en el avión para hacer lo mismo para ir a empujar en las comunidades donde pueden meter presión para que se le dé a Puerto Rico el SNAP entonces se fue de vacaciones ¿viste la doble vara? claro que sí a Tatito no se le cuestiona y Tatito está en lo correcto al igual que el gobernador eso es lo que se llama una prensa tóxica y venenosa constante y sonante Dávila y yo tengo que decirlo aquí tal vez ellos piensan que los ciudadanos no lo vemos si lo vemos lo vemos todo el tiempo lo palpamos lo sentimos y muchas veces sentimos hasta un poco de tristeza porque se supone que el trabajo del periodismo sea mira llevar la noticia y llevarla de una manera en que nosotros los ciudadanos podamos tener el mayor conocimiento pero no de una manera cargada no de una manera ideológica porque entonces ¿en quién tú vas a confiar? de esa manera porque son indignados de a veces como dicen son indignados cuando les conviene cuando les conviene y por eso se preguntan por qué no respetamos la labor profesional del periodismo en Puerto Rico y por qué no respetamos los medios de comunicación se preguntan y todos los días aquí hay cientos de ejemplos en los periódicos en la cobertura todos los días ¿de por qué? entonces tienen no atacaron la libertad de expresión y de prensa pues ustedes son los primeros que están atacando la libertad de expresión no se puede discrepar del periodismo hoy en día no se puede confrontar al periodismo hoy en día ¿qué es eso? no fíjate Davila y ahí tienes que un poco conectar el por qué en los últimos años todos los que son medios sociales han tenido tanto auge ¿por qué? porque ahí tú tienes acceso a la información de una manera más directa sin ese verdad periodista tal vez un poco cargado y tú tienes la oportunidad de ver la noticia o de ver el acontecimiento y tú formarte tu propia opinión sin que nadie te diga no mira es que esto es así o que te ponga un titular ahí este como dices tú tóxico cargado pero no se te olvide tampoco esos son los mismos medios que permiten a Susan y mantienen a un tipo como Aníbal Acevedo Vila como analista de una estación de primera línea eso es así hello y le pagan y le pagan este es el hijito de Bob Menéndez este es no pero le pagan ese es el periodismo en Puerto Rico oye Davila yo te quería decir que en cuanto a Tomás Rivera Chatz yo creo que simplemente el senador es del todo en el PNP él encara al periodismo y lo hace de una manera firme y habla directo y al grano y pues yo creo que por eso es que por ahí es que vienen atacando así mismo como lo hicieron contigo y por eso es que los estadistas no apreciamos el trabajo profesional no les creemos la mitad del tiempo ok y cuando vienen con fanfurria los confrontamos con respeto sin violencia con firmeza que es como hay que hacer y lo que hacemos es le desmontamos la idea ok en el campo de las ideas te voy a esbaratar tu embuste y tu falacia con la verdad esta es la verdad pam 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 y se la cantamos pero eso los pone furiosos claro que sí los pone histéricos porque ellos lo único que saben es decirte fotuto ellos no saben otra cosa fotuto eso ellos no pueden decir aquí se le fueron y por esa razón el programa de hoy ha sido tan importante porque probamos nuevamente en esa primera media hora que damos historias que damos noticias que ocultan en Puerto Rico que no las dan porque no les conviene a sus líneas editoriales pero se le olvidaron que en Puerto Rico el derecho de libertad de prensa corresponde a todos los ciudadanos y no a los medios nada más y que todo el mundo tiene derecho a opinar a expresarse y gracias a Dios a poner en las redes lo que crean esos son los tiempos lo que es igual no es ventaja ¿verdad? eso sí desgraciadamente en Puerto Rico no hay un solo periódico estadista no hay una sola estación de televisión o telediario estadista y son muy pocas de hecho yo no creo que no exista ninguna que sea exclusivamente estadista como Fox News y por esa razón aparte de que el PNP tiene una trulla de políticos cobardes pusilánime y por eso tienen el problema con su propia base y su propio electorado que esté exigiendo que se den a respetar y que confronten y nada por eso tienen primaria por esa razón la gente se va para dignidad o se va y no vota no comprenden lo que está pasando allá abajo en ese río subterráneo todas estas noticias hay que empatar la breida vamos a hacer la pausa hay dos notas que quiero discutir esta vez del vocero son el censo que es de Senan hace ajustes y proyecciones cada dos años porque en gran medida la base poblacional es crítica para la asignación de fondos federales en distintos programas por lo tanto si ha crecido o ha bajado se ajustan el censo del año 23 o el ajuste del 23 que es del 22 los números dice que siguen creciendo los hispanos los hispanos estamos proyectados a convertirnos en casi el 30 y pico por ciento de la población de la nación para medio siglo y cuidado si antes sigue creciendo sobre cualquier otra población hay en Estados Unidos 36 millones de mexicanos 9 millones de boricuas yo cuento los de los de la isla esto es parte de Estados Unidos esto es Estados Unidos 2.5 millones de salvadoreños 2.5 millones de venezolanos 2 millones de cubanos el grupo que obviamente más ha crecido en este año ha sido los venezolanos porque están huyendo de la narcodictadura comunista de Maduro y cruzan la selva del Darien por Centroamérica llegan a la frontera también es así que el presidente Biden acaba de darle lo que es un estatus provisional que les garantice que puedan trabajar en Estados Unidos en lo que se tramita su pedido de asilo hay además 47 millones de afroamericanos 5 millones de asiáticos 2 millones de las distintos tribus de los pueblos ancestrales y las proyecciones siguen siendo de que entre el 45 y el año 50 el la mayoría blanca anglosajona se va a convertir en una mayoría una minoría y lo que son las minorías hoy se van a convertir en una mayoría en la cabeza de playa de eso vamos a hacer los hispanos ese es el tipo de nota me alegra que la haya sacado el vocero pero ciertamente que no se discute mucho porque si al puertorriqueño le dicen ven acá tú vas a hacer la cabeza de playa de la nueva mayoría dentro de 20 años no, no dicen yo ahora separarme me tuvo que chupar 130 años o 150 años de coloniaje ahora es que voy para adelante que te parece pues Davila pero esas son las noticias importantes que los puertorriqueños tenemos que escuchar y que tenemos que conocer fíjate tú tienes al grupo de puertorriqueños verdad que somos ya entre los hispanos el segundo grupo más grande y yo tengo que preguntarme y como se refleja eso en la participación política de los puertorriqueños a nivel nacional se refleja Davila tenemos que empezar por ahí y tenemos que conocer estos datos del censo porque tenemos que adquirir el poder al cual tenemos derecho verdad como puertorriqueños como ciudadanos americanos y tenemos que dejarnos escuchar allá en Estados Unidos a nivel de congreso y yo invito a todos los que verdad estamos aquí siempre pendientes a todos estos asuntos hay que educar y hay que orientar y hay que explicarle a la gente que todo lo que tiene que ver con población y censo es importante porque de eso depende mucho los fondos que recibimos aquí en Puerto Rico pero es una nota importante porque nuevamente yo quiero ser como estadista yo quiero ser parte de esa punta de lanza como estadista yo quiero que si una uno de cada siete hispanos es puertorriqueño yo quiero que eso se refleje en poder para mi gente claro que sí en poder en igualdad para mi gente y no es lo mismo ser ¿verdad? cabeza de ratón que rabo de león yo prefiero estar en el león que en la ratonera lo otro que te doy es una nota que es positiva tú y yo nos encanta viajar a todos yo creo que todo el mundo en la mirilla le encanta viajar el DMO que es el brazo del gobierno para promocionar a Puerto Rico busca aumentar el turismo europeo solamente el 94% de los turistas que vienen a Puerto Rico son de Estados Unidos los europeos 2% pero hay un problema y el problema es que con un vuelo semanal a Europa que es Iberia o cinco vuelos semanales eso no va a subir yo me acuerdo una época en los 80 y en los 70 donde a Puerto Rico había conexiones con Inglaterra estuvo British Caledonian estuvo British con Francia Air France con una parada en Guadalupe me acuerdo Iberia siempre ha volado por largo tiempo también vino aquella otra que se fue a la quiebra que creo que era de Suecia Norwegian Air creo que venía que era Noruega y se fue a la quiebra y terminó la ruta pero yo creo que esto es encomiable pero si no hacemos conexiones con líneas aéreas que lleguen a París que lleguen a Londres de hecho hay un vuelo a Alemania de Frankfurt creo que lo hace Cóndor todos los sábados si no multiplicamos por cinco o seis veces no va a haber un aumento en el turismo Sí Dávila y oye y la conveniencia de tomar un vuelo a Europa de manera directa como son los de Iberia sin relevo de mula Sí o sea casi todos los que hemos viajado allá a España ese vuelo Iberia o sea tú ir directo Dávila eso no tiene precio y duermes de noche es lo chulo es de verdad divino y yo creo que sí hay que fomentar ese tipo de turismo europeo oye Dávila y por qué no cuando tú viajas a República Dominicana tú te das cuenta que la mayoría de los turistas en República Dominicana son europeos oye y como los dominicanos se desviven por darle un servicio a esos turistas pues sabes qué porque nosotros no podemos hacer claro que tenemos que hacerlo y mi ciudad favorita mis dos ciudades favoritas pero mi ciudad favorita es Madrid y luego Barcelona o sea yo la madre patria es la madre patria y yo creo que todo puertorriqueño si tiene una oportunidad en la vida que se dé la trellita de hecho en esta época los pasajes deben estar entre 500 y 600 dólares directos y una estadía en Madrid o en Barcelona en un hotel tres estrellas no le sale aquí va de 120 y pico de dólares y cuidado si menos y cuidado si menos es una excelente experiencia ciertamente aparte de que se come riquísimo eso es algo que nosotros no se habla mucho pero la gastronomía española que es una de las mejores del mundo nos ha dado a nosotros nosotros tenemos la caribeña la española la americana de todo eso probablemente eso es algo que no se ha explotado la gastronomía puertorriqueña por toda la fuente incluyendo la española es tan buena como la peruana y tan buena como muchas de las mejores gastronomías del mundo sin embargo a nivel de turismo no hemos hablado de la gastronomía cultural y del turismo cultural gastronómico que podemos explotar eso es así eso es otra bueno vamos a a lo que son las noticias de la semana esta semana del sábado 16 al viernes 22 estas fueron las noticias vamos a empezar con las económicas las fincas solares van a bajar las facturas de la luz en 53% en 10 años mientras más rápido sustituyamos el gas y el petróleo por energía solar más rápido van a bajar las facturas el desempleo se mantuvo por segundo mes consecutivo en 6.2% la policía hizo ayer un arresto de gangas de carjackers crecen en julio las ventas al de tal 3.8% sigue expandiéndose la manufactura imparable el crecimiento hispano en Estados Unidos Jennifer González va para encima aún embarazada eso queda bien claro el PNP va a derecho a primarias por la gobernación dignidad y las feministas la criticaron por correr Jennifer González hoy reivindicó los chateros Elías Sánchez Carlitos Bermúdez Ramón Rosario pero no es Rosselló Javier Jiménez le dice fue a Pedro Pieluisi a Jennifer González pero el mundo dice que tiene un valor que los redime la pava es gestora autora de la huelga estudiantil en el recinto de ciencias médicas que ya va para su cuarto día el lunes se ponchó Jesús Manuel Ortiz con los cargos éticos contra Pedro Pieluisi fueron desestimados todos la oficina de ética gubernamental radicó cargos contra el alcalde de Arecibo y ganó un caso contra Carlos Rodríguez Mateo de un caso de nepotismo que tiene de cuando él era alcalde de Salinas el senado deja guindando los nombramientos de la secretaria de educación y familia eso es vicioso es una barbaridad los alcaldes populares de Arecibo y Barceloneta bloquean el parque de la estatua de Colón de Cristóbal Colón Taxito Hernández y Pedro Pieluisi perdieron el caso en Boston contra promesa y la anulación de leyes el departamento de justicia federal encauzó por payoleo a Bob Menende el movimiento Victoria Ciudadana y los diásporos empujan en Washington la soberanía alimentaria se dieron dos follonetas de la prensa la entrevista de Valeria Collazo a Rodríguez Mateo y la folloneta de prensa del despido pedir el despido de Rivera Chávez de Telemundo Larry Zahilhamer esta semana considera correr como comisionado residente si Jennifer González deja vacante la silla Ángel Sintrón dijo que el problema que tiene la administración es que el público no ve la obra murió la eterna primera dama Kate Donnelly de Romero y el centro de la nueva economía es potrico contra el super PAC de empresarios porque dice que eso es polarizar los temas que te pareció la semana ponle en perspectiva bueno Davila yo primero que nada quiero mandarle mi más sentido pésame a Melinda Romero por el deceso de su madre la eterna primera dama doña Kate Donnelly de Romero se lo envío con un abrazo bien caluroso desde acá desde la mirilla y todo Puerto Rico verdad está de luto con la muerte de la ex primera dama yo tengo que decirte Davila que no no lo dialogamos y fue una nota que tú realzaste para el programa lo que tiene que ver de la huelga de la UPR estuve leyendo las diversas noticias y tengo que decirte es triste yo soy egresada de la UPR y tú de momento dices en un momento tan importante en lo que tiene que ver con con lo económico con como nuestros jóvenes tienen que vislumbrar su futuro profesional a nivel de Estados Unidos a nivel nacional y a nivel global tenemos esta misma pelea desde no sé cuándo con los estudiantes de la UPR con los profesores de la UPR tratando de que no se den clases Davila en el primer centro docente y la prensa no protege el derecho de los estudiantes de medicina y de ciencias médicas a estudiar que son los primeros son el sujeto y el predicado y la prensa esconde el hecho de que es el partido popular y sus totompotes y así a chichincle los que están promoviendo esta huelga no Davila y programa tras programa día tras día el cuento de nuestra isla es que no hay profesionales médicos entonces tienes la universidad más importante en Puerto Rico en el área de medicina la quieres mantener cerrada en serio y no que no se le den ni siquiera clases virtuales porque no porque hay que ser solidario miren con lo que hay que ser solidario es con Puerto Rico con nuestra gente con nuestros viejos con nuestros niños con eso es con lo que hay que ser solidario y nosotros como como puertorriqueños los jóvenes los profesionales tenemos que entender que para tú poder dar un servicio tú tienes que prepararte y cerrar la universidad de Puerto Rico no es una alternativa Dávila para que Puerto Rico eche para adelante fíjate la la contradicción Breda ah caramba que es que hay que retener los médicos aquí bueno ¿sabes la manera de retenerlos? dejar que estudien tranquilos claro eficientes es más ¿sabes cómo retenerlos más? firmen un contrato estudiante de medicina que estudie en el sistema público tendrá matrícula y estudios gratuitos se le pagará un estipendio a cambio de que rinda cinco años al gobierno de Puerto Rico en Puerto Rico o diez años lo que sea se quede en Puerto Rico y se comprometa ah y después si cualifica para la exención contributiva la tiene esa es la manera de hacerlo pero si tú bloqueas los estudios de estos muchachos cuando están sacrificados estudiando mataste entonces vas con hipocresía gobierno ustedes son bien malos no promueven ni incentivan que los médicos estén en Puerto Rico viste no Davila y oye aquí tienes la contestación de por qué muchas familias puertorriqueñas hacen el sacrificio de pagar una universidad privada para sus hijos ahí tienes la contestación porque desgraciadamente la universidad de Puerto Rico que debe ser el centro primordial de la educación aquí lo tienes raptado por estas personas que lo único que tienen son unas agendias ideológicas Davila porque es que se les ve una milla se les ve una milla y por todo cierran la UPR y cierran recintos aquí allá en Mayagüez mira de verdad de verdad hay que parar con esta broma que tenemos de jugar con la educación yo creo que esto está invertido es una prensa servil al radicalismo y al partido popular los intereses del partido popular y una prensa que se le olvidó defender lo que es la academia lo que es el derecho a estudiar y el derecho nuevamente a que tengamos médicos buenos puertorriqueños entrenados en Puerto Rico y que se queden yo creo que esa es las contradicciones que vemos aquí también hay otra de las notas que tenemos que discutir hoy tanto el alcalde de Arecibo está este es el segundo caso le radica ética porque él tiene como una compulsión a contratar convictos que es contra la ley yo no yo no David es una confusión yo creo que él no está confundido nada él sabe lo que él está haciendo es una cosa tú no tú no le entiendes oye hay miles de profesionales desempleados porque tiene que buscar convictos imagín la nómina pública sabiendo pero después dice esto es persecución política no usted violó la ley la ley dice bien claro pero ahí tiene a la González y tiene al médico este que contrató y otro lío adicional y también otra cosa que se nos quedó en todo esto es la las críticas del centro de la nueva economía que es un brazo de George Soros operacional en Puerto Rico en contra de los empresarios porque hicieron un super PAC para tratar de contrarrestar la propaganda embrutecedora en contra del empresarismo y del sector privado en Puerto Rico y y le cayó encima yo no había visto nuevamente un intento de censura y mordaza esta ha sido una semana de censura y mordaza ese es el tema principal yo creo que ata a todas las noticias lamentable Davila la censura como cuando el mensaje viene del lado de la izquierda todo está bien y como desgraciadamente estamos atacando todo lo que tiene que ver con el empresarismo con la libre economía y vamos va nosotros nosotros aquí a nivel de periodismo aquí a nivel ideológico todo siempre está yendo hacia el lado de la izquierda y se nos olvida que para sostener económicamente este archipiélago pues definitivamente tú lo que tienes es que fomentar a los empresarios el trabajo nuestro es ilustrar dar un punto distinto y refrescante breida yo sé que hoy te ganaste triple overtime gracias pero nuestros paneles son así son profesionales tienen compromisos y para eso tenemos tres en cada panel que si falta uno faltan dos el otro cubre ese es el compromiso y lo hacen de gratis gratis completamente lo hacen como un servicio para ustedes gracias a breida a ustedes mis amigos gracias por toda la sintonía esta semana no se retiren por ahí viene carmen joved zulma rosario quique cruz y el gran falu